C.N.C. Noticias presenta Panorama Nacional, la información ágil y veraz desde todos los rincones del país. Fue capturado un hombre en su zona rural del municipio de Andalucía por porte ilegal de arma de fuego y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. En el momento de la captura, el hoy imputado resultó herido. El tiempo habría agredido a un policía al oponer resistencia. Precisamente con medida de aseguramiento intramuros fue cobijado este hombre, capturado en flagrancia con dos armas de fuego y sustancias estupefacientes en zona rural del municipio de Andalucía. Así lo dispuso el juzgado cuarto de control de garantías de Tuluá, Valle del Cauca, al acoger la petición de la Fiscalía General de la Nación. Según la Fiscalía, el hoy imputado fue sorprendido por las autoridades con un revólver calibre .38, una escopeta, seis vainillas para revólver y 4.734 gramos de marihuana. Asimismo, habría opuesto resistencia ante la presencia de las autoridades. En desarrollo de las audiencias preliminares, la Fiscalía le formuló cargos al hombre por los delitos de fabricación, tráfico, porte, tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones agravadas, así como fabricación, tráfico y porte de estupefacientes y violencia contra servidor público. Por determinación del juez, el hoy imputado debe cumplir con medida de aseguramiento en centro carcelario. Con el fin de seguir combatiendo diferentes delitos para garantizar la seguridad y la tranquilidad ciudadana, en las últimas horas la policía del departamento de Risaralda logró la incautación de droga, una de ellas, en jurisdicción de la autopista del café. En el marco del plan choque, fase 5, construyendo seguridad, la seccional de tránsito de Risaralda, con su grupo de policía judicial e inteligencia, han venido haciendo un control en estas vías primarias, secundarias y terciarias. Y así como en el sector del Boquerón, vía Medellín, autopista del café, sector de Santa Rosa de Cabal, interceptan un vehículo que se encontraba en este corredor, identifican lo que llevaban dentro del mismo, unas canecas con unas vísceras en mal estado, en estado de descomposición, y en su interior transportaban unos paquetes, paquetes que en su análisis nos arrojó marihuana tipo creepy y con un peso de aproximadamente una tonelada. Una tonelada que nos representa básicamente un millón de dosis, que iban a ser probablemente distribuidas en el eje cafetero, en el sector de Antioquia, o en cualquier parte del país, que nos va a afectar a los niños, niñas y adolescentes en entornos escolares, parques y demás. Este elemento, esta tonelada está evaluada por más de mil millones de pesos. Por otro lado, también lograron incautación de 198 paquetes de clorhidrato y cocaína en la vía Anserma, Medellín. La policía igualmente, en un vehículo, en las mismas características, en las mismas condiciones, pero aquí va caracterizado el conductor como si fuese una persona que trabaja en estos ejes viales, en un overol tipo naranja, para no despertar sospechas. En su interior, una vez se identificó, encontramos 198 paquetes, producto de su análisis de PIH, nos arrojó cocaína, clorhidrato y cocaína, con 188 kilos aproximadamente, por un valor evaluado de mil 518 millones de pesos. Está usted viendo Panorama Nacional. Y ya existe un nuevo cronograma acordado con la Nación para el pago del Acuerdo de Punto Final. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, indicó que se acordó la decisión del Gobierno Nacional de hacer el pago de los 130 mil millones para antes del junio del 2020. Es importante resaltar que estos recursos los espera Antioquia desde finales del año 2019, para que los hospitales públicos, clínicas y centros médicos que funcionan como IPS, lograran tener un respiro en sus finanzas. La crisis hospitalaria requería de 250 mil millones, por lo cual el departamento desembolsó 120 mil millones, y el gobierno debe de embolsar 130 mil millones. El segundo aspecto que tratamos a profundidad fue el acuerdo de punto final. Y allí se ratificó la decisión del Gobierno Nacional de hacer el pago de la primera fase, de lo correspondiente al Gobierno Nacional, en la primera fase del Acuerdo de Punto Final, en marzo de este año. Y trabajaremos en conjunto, Departamento de Antioquia y Gobierno Nacional, para hacer los pagos correspondientes a la segunda fase, en lo más cercano a la terminación del primer semestre. Por medio del colombiano se conoció las siguientes declaraciones del anterior gobernador de Antioquia frente al tema. Nosotros cumplimos a cabalidad con esa tarea, repartimos los recursos de las IPS y a Sabia, e incluso con recursos adicionales pagamos un poco más. El Gobierno Nacional, de forma inexplicable, comenzó a poner requisitos que no estaban en el acuerdo de punto final, y parecía más una disculpa para demorar los pagos. Indicó Luis Pérez, exgobernador de Antioquia. Unidades de la Estación de Policía UGA hace presencia en los parques de la Ciudad Señora, y de paso invitan a la comunidad a que se haga un solo frente ante los hechos que se presentan y que están causando inseguridad en estos sectores. Se está realizando una presencia por parte de las unidades del Modelo Nacional de Vilancia Comunitaria por Cuadrantes, en las rondas que se realizan por todos los diferentes sectores de aquí del municipio de UGA. Una de las consignas permanentes es la revista de cada uno de estos parques, donde vienen las personas, vienen las familias a disfrutar estos espacios, y estar de pronto pendientes de que no estén realizando otras actividades diferentes que puedan dañar estos espacios, como el consumo de estupefacientes, el consumo de licor, o cualquier otra situación que pueda poner en riesgo a la comunidad. Ante la solicitud de las comunidades por tener presencia de uniformados en los parques de la Ciudad Señora, desde hace varios días se está prestando este servicio. También se vienen realizando unos patrullajes adicionales por parte del personal de auxiliares de policía. Estos auxiliares se movilizan en bicicletas y a pie por cada uno de estos sectores. La idea es llegar a todos los parques de UGA. Por eso, este trabajo inició en los parques de la calle Primera, entre Carreras 19 a la Primera. Con el requerimiento de la comunidad y asistencia de la policía, se espera hacerle frente a los problemas que pueden presentarse o se estén presentando en los parques de la Ciudad Señora. La Secretaría de Agricultura de Pasto adelanta varios procesos con base en el nuevo plan de desarrollo. Recibimos una secretaría, pues digamos que sin mayores inconvenientes, una secretaría, pues como todo, que tiene sus situaciones que hay que atender y sus procedimientos que hay que mejorar. Pero en general, pues digamos que la situación está bien, pues tenemos que cambiar mucho el enfoque de trabajo que se estaba llevando, la proyección que tiene la secretaría en cuanto a su importancia en el municipio, hacer una planeación donde podamos fortalecer el sector agropecuario, que la verdad lo vemos como muy abandonado, la verdad. El funcionario dijo que la seguridad alimentaria se deberá garantizar en una labor articulada. Hemos trabajado ya con salud, nos hemos articulado también con FAO para tratar el tema de seguridad alimentaria y podemos decir que, pues afortunadamente nosotros, aunque hay que fortalecer mucho el tema, sí podemos garantizar el tema de seguridad alimentaria. Este año, varias entidades de orden local y regional fortalecerán la agricultura tradicional. Pues ese es un problema latente que se está viviendo en el sector agropecuario. Encontramos que quienes trabajan ahora en el sector agropecuario son las mujeres, madres, cabeza de familia, porque la gente está saliendo del campo, pues porque existen otras alternativas que tal vez les generan un ingreso que no les implique un trabajo tan duro, como es el tema del mototaxismo. Pero nosotros estamos articulándonos con la academia, con las entidades de orden internacional, con las entidades de orden nacional, porque queremos crear una alternativa, una estrategia que haga que para los jóvenes y los niños desde muy temprana edad le cojan amor al campo, que amen el campo y que empiecen a desarrollar actividades que les permita identificarse, que les permita cogerle gusto a las actividades y sobre todo hacer del campo también un sector rentable, que es lo que la gente más busca. Proyectos e iniciativas se garantizarán con capacitación oportuna al campesino, además de proteger la producción del campo, en especial las madres de familia que son en la actualidad quienes mantienen la producción.